Te hago una pregunta. En Lagada, cuando uno empieza a leer, a mí siempre me conmovió fuertemente una parte que dice que hay que abrir la puerta para que el que tenga hambre entre y coma. Y te pregunto, pero para comprender un poco la problemática, ¿a quién hay que abrirle la puerta? ¿Sólo a otro yaudí o a cualquier ser humano? Bueno, primero es que tenga interés de venir al CEDER. Yo creo que al CEDER le tiene interés de venir los yaudí. O sea, nosotros no nos dedicamos al proselitismo. Cada cosa tiene su espacio. Es decir, vamos a decir, yo voy al casamiento para casarme con mi esposa. Eso no quiere decir que no sea respetuoso de otra mujer. Cada cosa tiene su espacio. Cuando estamos hablando del CEDER le pesa, es un momento fundacional del pueblo judío. Es un momento de transmisión a los hijos de uno. Es el momento de enriquecerse uno con su historia. Porque 3.300 años de historia es un capital impresionante. Uno puede pensar que 3.300 años pasando por la Inquisición, pasando por la Edad Media, pasando por los cruzados, pasando por todo lo que pasamos y seguimos, simplemente estamos con alguna estupidez. Entonces, hay profundidad. Hay una riqueza extraordinaria. Entonces, por supuesto que primero tenemos que preocuparnos de solidificar lo nuestro, lo que tiene que ver con nuestro pueblo. Si alguien quiere venir, no se excluye a nadie. Si alguien quiere estar, es un tema... Pero vamos a decir, el momento no es un momento de hacer relaciones públicas hacia el otro. El momento del CEDER es fortalecer a uno mismo, fortalecer la familia, fortalecer a nuestro pueblo. Lo que a nosotros nos falta hoy no es el tema de relaciones públicas. Lo que nos falta hoy es fortalecernos a nosotros. Eso es lo que nos falta. Y esa es la oportunidad que tenemos en el CEDER. Si diríamos que todos los días tenemos Pesaj y todos los días tenemos de todo, es una cosa. Pero esos momentos que tenemos, aprovechámoslo bien. Y te hago otra pregunta. En la idea judía de estar a la espera del Mesías, del Mashia, a veces lo que siento es como que uno no puede terminar de ser un pueblo libre si está todavía como esperando esa realización. No sé, por ahí es un poco confuso lo que digo, pero no necesita... O sea, ¿la verdadera libertad no se va a dar una vez que llegue el Mashia? ¿O se puede hablar de una libertad ahora, aunque todavía no esté el mundo realizado en su plenitud? Un chico que terminó la escuela primaria, ¿se festeja y celebra el momento que el chico terminó la escuela primaria? Hoy en día, mis nietos o mis hijos se gradúan de jardín de infantes. Yo nunca fui a un jardín de infantes, yo ni me gradué de jardín de infantes. Hoy se hace fiesta de graduación de jardín de infantes y se celebra. Cada etapa, cada etapa tiene su momento de graduación. Pesas hoy, yo tengo que lograr el máximo de mi libertad hoy. Que cuando venga el Mashia vamos a estar mejor, seguro. Eso no quita que mi nivel de posibilidad de libertad hoy tenga que lograr la plenitud de mi libertad. Un chico de séptimo grado tiene que lograr la plenitud de séptimo. Uno de quinto año secundario tiene que lograr la plenitud de quinto año secundario. Uno que termina la universidad tiene que estar la plenitud de lo que es el que se recibe la universidad. Y después, como profesional, sigue su crecimiento. Así es también. Nosotros tomamos una palabra, que es libertad, y pensamos que blanco y negro. No, 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 no. Libertad tiene muchos grados. Al día siguiente de Pesas empezamos a contar 49 días hasta la fiesta de Shavuot, día de la entrega de la Torah. ¿Por qué? Porque dice en la Torah 50 veces la palabra salida de Egipto. Hay 50 escalones en la salida de Egipto. Cuando nosotros hablamos que aspiramos al Magía, que es un mundo completo, perfecto, un mundo sin odio, un mundo de conocimiento puro, un mundo sin enfermedad, un mundo sin guerras, el mundo perfecto, seguro que aspiramos a eso. Pero eso no implica que no tenemos que hacer el máximo para lograr toda la libertad posible en el día de hoy. Es como el chico, se recibió el secundario, lo felicitamos, estamos felices con él, pero queremos que se reciba después la facultad. Se recibió la facultad, estamos felices con él, pero queremos después que logre su trabajo como profesional. Se recibe como profesional, estamos felices con él, pero después queremos que alcance realmente un éxito profesional. Y así, no hay límite, las posibilidades son tan infinitas como Dios. Está en uno escalar la escalera. Estamos como llegando al final, ¿eh? Dijiste que es infinito. No, bueno. No seas apocalíptico. No, podemos quedarnos hasta mañana, si querés. Yo lo estoy pasando muy bien, así que no hay problema. Yo también. Qué suerte. Escúchame, te quiero preguntar algo más relacionado al trabajo de Lubavitch. Pero, a ver, en este sentido, aunque vos dirigís Lubavitch a Argentina, conocés la realidad de Lubavitch en el resto del mundo, por lo menos en Latinoamérica, conocés otras experiencias que no es la Argentina. Bueno, vos pensás que hay una particularidad de lo judío argentino, a diferencia de, por ejemplo, la difícil esa, ¿eh? De lo judío brasilero, de lo judío francés. ¿Hay una particularidad? Obvio que hay una particularidad. ¿Y cuál es? ¿Qué querés, que me queme el público? Yo soy argentino. Quiero decir, no hay nada perfecto en el mundo. A que cada cosa tiene su pro y su contra. Todos los argentinos tenemos mucha chanteada, y va a ser una semana que yo les cuente, porque ustedes lo saben mejor que yo. Pero también tenemos muchas cosas positivas, muchas cosas especiales que tiene el argentino por naturaleza, que quiero decir, el vínculo afectivo, la parte solidaria. El argentino piola que puede ser usado para bien o para mal. El tema es usarlo para bien. Tenemos el argentino piola. El argentino piola justamente nos permite avanzar también a nivel espiritual. Si seríamos demasiado estructurados y demasiado encasillados y demasiado normativos, por ahí menos IUDIM se acercarían, menos IUDIM se animarían, menos IUDIM romperían, vamos a decir, el esquema hacia abajo que hay de asimilación. Y tienen esta osaleada ahí para arriba. Entonces hay que saber usar las particularidades positivas que hay en cada lugar. Y esto es nuestro carácter de argentinos. Pero en nuestro carácter de IUDIM quiero decir que somos cabezas duras. Y como somos cabezas duras, no vamos a bajar los brazos. Igual como no bajamos los brazos y se hizo un Estado de Israel. Igual como no bajamos los brazos y después del holocausto seguimos adelante. No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir educando a nuestros hijos en Pesach, en Shabbat, en Solidaridad, en Torá, en Kashrut. No vamos a rendirnos. No vamos a decir no podemos ir contra la historia. Los judíos siempre fuimos contra la historia. El momento que dejamos de nadar contra la corriente, terminamos. Nosotros tenemos de que estar orgullosos. Dimos ética al mundo, dimos moral al mundo, honestidad al mundo, sacrificio al mundo, fidelidad. A veces podemos fallar, ojo, no somos perfectos, somos personas. Podemos fallar, pero dimos esto al mundo, dimos fe, dimos principios. Nosotros no nos dobleguemos. Las libertades que gozamos hoy son oportunidades. No son puertas para salir y alejarnos, son puertas para entrar y juntar y reunir a todas las familias. Bueno, muchas gracias, Luis Grumbla, director de Shabbat Lubavitch, con tu presencia en el Pesach Urbano, alimentando un poco nuestra idea del judaísmo como diversidad. Te sentí muy cómodo. Yo sé, me trajeron a mí porque soy un bicho raro. No creo, no creo. No te sientas así para nada. Yo sí, cuando fui a estudiar con Lubavitch, a veces me sentía un poco, pero yo fui, estuve estudiando con Lubavitch, Torah. Tres veces. Tres veces. Bueno, pero es algo, es algo. Algo, es algo. Bueno, Tzvi, muchas gracias. Los esperamos a las 5, Pablo Iafe, Emanuel Tabú.